Hola, en este vídeo vamos a ver un material Montessori, el de los símbolos gramaticales. Soy Almudena Palacios del blog ViviendoMontessori.com. Vamos a verlo. Los símbolos gramaticales vienen realizados en madera. Como veis, viene una caja de madera y vienen nueve formas geométricas para cada uno de los símbolos y de los elementos gramaticales. Ahora os explicaré cada uno cuáles. Y de cada uno de los símbolos, bueno, de los elementos, pues vienen diez figuras, diez símbolos. Este material se comienza a usar para analizar las palabras cuando los niños comienzan a leer. Pero este material se puede presentar a los niños cuando comienzan a hablar, ¿vale? Porque nos puede ayudar a hacer diferentes actividades que veréis a continuación. Entonces, por ejemplo, tenemos el triángulo negro, que es el símbolo del sustantivo. El triángulo morado es el del pronombre. El triángulo azul claro es el del artículo. Y el azul, bueno, oscuro, un poquito más oscuro, sería, y es más grande como podéis apreciar, pues sería el del adjetivo. Este símbolo, que es como una especie de media luna, sería el de la preposición. Luego tenemos los círculos en naranja y el rojo, verbo y adverbio. Después tenemos un rectángulo rosado, que sería conjunción, y como una especie de ojo de llave, dorado, sería el de la inteligencia. Deciros que los objetivos serían, es un material sensorial para adquirir los conceptos gramaticales, y también otro objetivo es que facilita la comprensión de la gramática de forma más fácil y más sencilla. Comentar que Montessori, digamos que agrupa los elementos gramaticales en tres. Uno sería la familia del nombre, en el cual aparece el sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el artículo. Como veis, todos son triángulos. Luego está la familia del verbo, en el cual engloba el verbo y el adverbio, y su símbolo es el círculo. Y después está la familia de nexos y unión, que sería la preposición, la interjección y la conjunción. Entonces, esto sería la presentación de lo que es el material, en qué consiste cada uno de los elementos relacionados con su símbolo. Y después vamos a ver en otros vídeos qué actividades se pueden hacer, como he dicho, para niños más pequeños, o para niños ya empezando a leer y empezar a analizar sus palabras. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, y te invito a suscribirte al canal si quieres ver más vídeos relacionados con esta temática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!